Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Arrodar Escuelas es un festival de cortometrajes estudiantiles del Ministerio de Educación y Derechos Humanos que desde el año 2014 venimos trabajando para que cada vez más chicos y chicas tengan la oportunidad de realizar una experiencia audiovisual vinculadas a temáticas educativas. Así que, bueno, estamos muy contentos porque este año cumplimos 10 años, 10 festivales y tenemos una larga trayectoria de mucha cantidad de experiencias muy potentes de chicos y chicas en sus producciones audiovisuales. Entendemos que el lenguaje audiovisual es una herramienta, un recurso, una forma de expresión que atraviesa la sociedad hoy en día en muchísimos aspectos. No solamente en lo que es la producción y la forma del arte, sino para comunicarse, para enseñar, para aprender, para conocer, para abrir mundos. Así que, por ejemplo, la carrera de comunicación de la Universidad de acá de Viedma hace años que viene dando talleres en el marco del Festival Arrodar Escuela. Entonces, los estudiantes de la carrera, todos esos aprendizajes que van teniendo en los diferentes espacios, los vienen trayendo a Arrodar Escuela y transmiten ese conocimiento a chicos y chicas que participan en el festival. Va a ser una Arrodar Escuela itinerante. La idea es poder recorrer muchas regiones, que todos puedan compartir sus producciones en espacios como cines o similares, que todos puedan tener la experiencia de una clase magistral o talleres. Para eso ese trabajo que hacemos con otras instituciones, donde, bueno, nos vamos como potenciando. Pero bueno, un poco eso es como el tema de este año y las temáticas de las bases y condiciones que cierran el 10 de septiembre, esto es importante decirlo, hasta el 10 tienen tiempo de enviarnos a sus producciones, son educación sexual integral, convivencia, derechos, derechos no, perdón, educación y memoria, sobre todo lo que tiene que ver con esto que estamos cumpliendo 40 años de democracia ininterrumpida. También tenemos turismo y producción como temáticas nuevas y jóvenes y trabajo, que es una temática que también el Ministerio quiere empujar y traccionar y que se ponga sobre la mesa para poder trabajarlo. En la página del Ministerio de Educación, la página web que es www.educacion.rionegro.gov pueden encontrar el acceso a robar escuelas y ahí van desplegando y encuentran las bases y condiciones, el formulario de inscripción y una valija de recursos, tantos técnicos, como aquel docente que por ejemplo tiene mucha experiencia, nunca hizo, ahí va a encontrar tutoriales sobre cómo hacer una producción audiovisual y también contenidos pedagógicos. Y además las redes sociales, que son otras puertas de acceso, tenemos nuestro Face, arrobarescuelas, nuestro Instagram y un canal de YouTube donde ahí está todo el colectivo audiovisual, que tiene un valor increíble porque son hace 10 años que tenemos cortometrajes ahí, ricos, potentes, para trabajar incluso las temáticas educativas hoy en la escuela. ¿No?